Compatibilidad Si todavía no has comprobado si tu Cubadish One es compatible con el sistema de portero automático de tu edificio, por favor visita primero cubadish.es barra compatibilidad y sigue los pasos que te indicamos para estar seguro. Comencemos. Lo primero que haremos será abrir el telefonillo que sustituiremos por el Cubadish. Si tu modelo lo permite, te recomendamos que desconectes el auricular para que no quede colgando mientras manipulas el terminal. Algunos modelos tienen un tornillo visible bajo el auricular. Bastará con desatornillar este para poder abrir la carcasa y acceder a las conexiones internas del terminal. Otros modelos tienen una pestaña de plástico que sujeta las dos mitades de la carcasa. Suele estar situada en la parte superior o inferior. En este caso, puedes utilizar un destornillador para presionar con cuidado esta pestaña y separar fácilmente las dos piezas de plástico que componen el terminal. Si tu portero automático es compatible, deberás encontrar cinco cables de colores saliendo de la pared conectados al telefonillo. En caso de que encuentres solo dos, o en algunos casos solo cuatro cables conectados al telefonillo, se trata de un sistema de portero automático digital, por lo que no será compatible con tu Cubadish One. Si no estás seguro, puedes enviarnos una foto del telefonillo de la vivienda y otra de la consola del portero automático por e-mail a soporte.cubadish.es o bien por WhatsApp y te ayudaremos a comprobarlo. Si tienes alguna pregunta o comentario sobre este vídeo, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Estamos aquí para ayudarte. Bienvenido al futuro. Bienvenido a Cubadish. Open Different. 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 Gracias.